buenas adicticos y adicticas pues nada la verdad es que es la primera vez que lo hago tan tarde o tan temprano como lo queráis ver pero es la primera vez que lo hago en jueves la reacción de one piece así que eso voy a reaccionar al capítulo 1074 que ya me lo ha pasado río con el pescado muchísimas gracias por la rápida traducción y gracias por por traernos un trabajito que se agradece porque os esforzáis mucho y vamos a darle ya vale no me quiero enrollar tampoco vale dice ejeat fabio face seguimos con vega punk dice que no son los marines actúen como tales esos que se interponen en su camino acaso son alaridos a no permitan que esas armas del gobierno los detengan como se atreven a hacerle eso a nuestros nacamas ese es ese es como y ex free pie ex pero este es nuevo no este es un nuevo kuma o como un nuevo pie ex no sé se ve distinto no a lo mejor se ve como si estuviera en la presión de impelda pero no 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 este no es kuma este es un pacifista de vega punk guau qué clase de habilidad es esa es para el sielt ese no era un escudo más fuerte que ha inventado pega punk este prototipo buah frank iba a ser la hostia si vega punk la ayuda a ti este prototipo supera con creces al que utilizaron en la guerra de la cumbre como habéis traducido eso porque habéis traducido eso es el pacifista marc 3 vales nuevo pacifista exacto de no pongan resistencia vayan a la fábrica p rama de combate grupo especial de ciencias de la marina pacifista ok debemos rendirnos o seremos asesinados estos son los que estaban con con el cp 0 imagino y de quién rayos les dios a orden los pacifistas no son capaces de actuar por su propia cuenta los capturaré fabrio no te muevas se te pueden abrir las heridas vaya día libre que me he tomado han hecho su trabajo los pacifistas al parecer sucedió algo allá arriba el tomo fronterizo se ha cerrado no soy capaz de contactar con el viejo vega punk te aparece una minicarro también por aquí dice claro juro que lo sacaré de esta isla las promesas no me digáis que este es kisaru lo que me tiene preocupado es que los marines siguen manteniendo contacto conmigo al parecer no me consideran un rebelde eso es que el gobierno no ha no tiene comunicación con el la marina ahora mismo o como así que haré lo que me venga en la en gana atención 50 pacifistas mark póngase en marcha esto es muy muy hitler no muy muy así muy eso muy no sé por qué aquí me viene mucho el tema del germa sabéis siento mucho como al germa en esta imagen mojiwara va a llevarse en su barco al doctor pegapang su misión será permitirles que se marchen sin problemas orden recibida los marines están actuando muy raro solo se han quedado en la costa vigilando no avanzan esperen dejen que no vayan que nos vayamos algo grande va a suceder en esta isla es que me está yendo a mil por hora a la cabeza y estoy pensando tío y si pasa lo que llevo de anunciando y un montón de tiempo de que acá y no va a empezar a ir por su cuenta la gente tiene la imagen de acá y no de malo y tal por tema de marine for pero en realidad es un marine no y si ahora que ha llegado al poder él va en contra o intenta como separar la marina del gobierno porque el gobierno está corrupto y empieza a ver una facción ahí no sé al final eso es una cosa que yo tengo ahí en la mente y digo tú por dónde va el tiro sabes algo grande va a suceder en esta isla asegúrense de que su creador escape de esta isla ejea la voz face a qué te refieres con que no están ellos estaban dentro del lado no estoy agotado está corriendo por todas partes no se va a salir esa voz gente además se han averiado tus jover putz de tanto correr no se lo digas no tengo dinero para reponerlas a valesera luffy qué honrado es un pirata no es necesario dónde se habrá metido el viejo de la manzana y pone no tengo dudas de que bueno y sigue aquí podemos seguir todo lo que sucede dentro del labo desde estos monitores así nos vamos a enterar gente de todo en serio ella sigue aquí haberlo dicho antes tenemos que conectar a a boni con luffy de alguna manera se tiene que enterar de alguna historia o brooke dice o zoro cómo han conseguido esta ropa quién es esta no me acuerdo es de vega punk es otra pan no por el bank no es es esta no es es esta la la o joder la adiós no me sale doctora hay doctora buckingham la la buckingham esta no o no hay no sé está sí sí eso está sí buckingham digo yo a ver dice no se supone que íbamos a zarpar demasiado futurista todo lo que facero pero te quita como fuerza está ahí como muy amorfo pero que facero quería ver a la estela ha ocurrido algo ok creo que ya todos se han reunido dice ahora mismo hay dos cosas que nos preocupan guarden la calma y escuchen con atención la primera ha desaparecido la estela la segunda que hemos perdido el control del domo fronterizo que quieres decir con eso ha reparado tu rostro al final hemos sido capaces de conseguir los repuestos dios hay demasiada por eso no se han enterado porque los tienen capturados están a mí pateando a roprucci o cosa mía están a mí pateando a roprucci lo siento es que nami es la waifu tío es que es que es que es que decir lo que quieras pero yo voy a seguir sipeando a nami con luffy porque nami es la reina tío es que la puta reina o sea te refieres a que no podremos salir del lavo face si lo deseas puedes hacerlo pero una vez afuera serás abatido por los láseres ah no mira está con los corazones hostia es gigante creía que era más pequeñita es puto gigante está enamorado cara y quién es este aquí de fondo que está mirando por arriba no porque un súper está aquí pero también tiene nariz quién es no sé quién es dios pero es gigantesca o sea mirar a brooke brooke mide no sé cuánto que pero si vega pang nos había pedido subir a bordo de nuestro barco cómo saldremos de aquí si lo deseas pero afuera serás abatido por la dice sí pero el pega pang que les pidió eso ha desaparecido antes que nada debemos hallar a la estela también tenemos que buscar la manera de reparar el domo espera un momento si dices que en esos monitores puedes controlar todo lo que ocurre en esta isla si él no aparece en ellos entonces no crees que es inútil buscarlo y lo dice frustrado en plan de sus imbéciles frank y es que ahora mismo frank y en realidad está con genios más o menos de su nivel o sea recordemos que frank y también es un genio en su manera de ingeniería y todo eso dice normalmente todo lo que sucede en este lado debería proyectarse en estos monitores pero con todo el asunto de los serafín desde hace rato el cameco que es el cami lo grafo camerógrafo el dendem mushi cameco dice ha desaparecido o perdió su posición o quedó fuera de combate perdió su posición ha desaparecido perdió o sea que en realidad no es que haya desaparecido vega bank sino la cámara no de vega bank su deber era morido torear los satélites y los obreros todo el tiempo quizás el cameco dejó de hacerlo al perder el conocimiento aquí pitágoras saca he revisado el tercer piso del edificio hace no he hallado a nadie ya veo ve al siguiente vamos a buscarlo también será la manera más rápida para alargarnos de aquí en el en el trayecto seguro ya veremos un tesoro ya está feliz ya tiene a rob ruchy pateado en una esquina y ya está tranquila deja que ayude también y jimbe está como ok o iré a buscarlo con ustedes me preocupa mucho guajas pasis ama deja que vaya contigo o puedo ir con ustedes todo lo que necesitamos es hallar al viejo loco verdad espera marimo de entre todos los que estamos aquí tú pretendes encontrar a alguien si vas a si vas quién te va a encontrar a ti a tienes razón no te vas a ir toro quédate mejor vale la pasividad agresividad de 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 robin pasivo agresivo total blan quédate aquí eh quieto sit down esto se asentó de no entiendo por qué me dicen eso a mí aunque con un grupo de búsquedas era suficiente toda esa energía que has gastado es en correr que va estoy lleno de energía y de quién diría que volveríamos a ver a esos sujetos otra vez te vienen recuerdos de o se han quedado para tener conversaciones nocturnas fiesta de pijama creo que caco no esté inconsciente y no sé pero creo que caco no lo está caco está quién diría que volveríamos a ver a estos sujetos otra vez se vienen recuerdos de water se ven verdad me pregunto si el viejo está bien sala ni q y q y q de carne no no o sí no toques boni aléjate del guajá como a bebé no va a salir el pasado no estoy preparada gente hoy está bien estás bien no le reconoce ahora vamos a saber lo de a papi está vengan guau ayúdenme por favor regresa malditos y vuelves a oír vamos a ser asesinados no quiero volver no quiero volver a ese sitio jamás deja de llorar maldito mocoso guau qué ocurre no puedo acercarme debes volver acaben conmigo de cualquier forma voy a morir qué está pasando ayúdenme me duele lo siento ayúdenme paren o reviviendo traumas no quiere a ver me está liando un poco porque siento que se está superponiendo el pasado de kuma de niño con el pasado con los tenrubitos no me duele ayuda ayuda paren le ha expulsado el recuerdo o es que en el pasado era también tenrubitos no sé no me queda claro si se le han fusionado como recuerdos de kuma o es que en el pasado también fue esclavo de los tenrubitos creo que kuma ha recuperado recuerdos está yendo a por ellos barzolomio kuma está por aquí disparen ah no es presente es pasado y presente fusionados dios esto me está liando demasiado gente o sea pero es que siento que la garrita puede ser como la cabeza de kuma quizás kuma ha sido el primero ah dios despego que es que me está me estaba estallando la cabeza a ver lo que quería hacer vegapan con sus lo que quería hacer vegapan era como el control no como control teledirigido o sea control mental teledirigido es posible que kuma sea el primero y eso no sean en sí los recuerdos de kuma sino la cabeza de kuma que está en el labo face como igualmente se han perdido las emociones todo todo de kuma es posible que sea como lo que ve kuma o sea tanto lo que ve de presente como pasado es una fumada lo que acabo de decir pero entendéis por dónde van los tiros es que no sé si me estoy explicando bien pero en plan de sí que no sean sólo los recuerdos que no sean sólo los recuerdos sino que con el poder de kuma más la los los experimentos de 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 vegapunk hayan hecho posible que su cabeza esté ahí y puedan ver todo lo que ve kuma y de esa manera vegapunk sabe o sea ha conocido cosas gracias a kuma también porque ha sido como los ojos de vegapunk fuera de labo face falta fumada se supone que como está hueco a lo mejor no está hueco sino que es que su cabeza no está en el cuerpo de kuma sino fuera ¿es eso posible? ¿eso tiene sentido? no sé no soporto haberme quedado a punto de averiguarlo todo pero no descansaré hasta que sepa todo sobre mi padre y creo que se ha vuelto a meter vaya aunque los serafins hayan destruido todo el complejo este sitio no deja de ser el lugar donde fueron creados ¿dónde se habrá metido la estela? ¿ah? ¡guau! me ha llegado de una información muy jugosa manos a la obra we news morgan gacha actualmente la atención del gobierno mundial está centrada en el asesinato del doctor vegapunk deshacerse del hombre más inteligente del mundo me recuerda al incidente de ojara ojo gobierno aquí va a salir mierda pero mierda aquí va a salir mucha mierda pero y si el gobierno queda como el malo ante los ojos del mundo después de todo el doctor vegapunk es querido por todos da la noticia antes de que el coro 6 invente algo es el tipo que inventó muchas formas de energía que mueven el mundo entero ahora que se ha encontrado con este tipo he pensado en el titular del periódico diría algo así el jonko muhiwara no luffy ha tomado ejea secuestrado vegapunk y declarado la guerra a la marina estoy seguro de que al gobierno le encantará este titular vaya titular no hagas ese titular hace uno para joder al gobierno no a luffy ¿qué? no tiene sentido luffy jamás diría algo así por eso detesto la prensa diría haría algo así mejor dicho la ropa que le presté no la lavaré nunca nevertary bb está con morgans what the fuck ¿por qué? oye oye no hagas escándalo que podrían haber den musy por ahí ocultos ¿no ves que puedes delatar nuestro paradero? el gobierno vendría a eliminarnos guapul de todos modos te has podido ocultar gracias a la morchan así que no hables de esa forma hasta ayer llorabas como una pequeña niña sin parar no permitiré que te entrometas en mi labor periodística el único que puede hacer el mundo el único que puede hacer que el mundo tiemble soy yo ¿qué más da si es mentira o verdad lo que pongan los periódicos solo es para entretener a las masas? hay capítulo la semana que viene la información que mueve al mundo a lo mejor a lo mejor Vivi le convence para cambiar un titular más potente porque para mí sería algo más potente el hecho de que Vegapunk o sea que Vivi consiguiera un titular en el que dijera o sea para mí es más potente el gobierno quiere asesinar a Vegapunk Luffy lo rescata eso sería la hostia sería un bombazo destruiría todo wow vale wow wow se ha escapado de esta manera con Morgans ok ok ostias supongo que ha sido cosa de Sabo entiendo que ha sido cosa de Sabo se unirá viva debido a que necesita protección Vivi no yo creo que Vivi ahora mismo está en un buen sitio de hecho venga a Morgans no creo que lo pillen tan fácilmente está en un buen sitio que fuerte chaval la verdad es que yo creo que nadie oh que bonito Grace yo creo que nadie nos hemos planteado que pudiera estar con Morgans o sea de todas las teorías que había de Vivi creo que nadie se planteó Morgans hostia que bueno y con puto guapo what the fuck si ahora mismo estoy un poco what the fuck vale vale pues ah es verdad no he visto la portada me ha parecido raro pero la verdad es que iba tan tan focus en todo lo demás voy para arriba a ver la portada Mark 3 ese es Queen va de Queen a ver salen los tres peleándose que pringa que pelo lleva el Caesar macho menos mal que luego se lo dejó largo y le dio otro look pues tienen una relación muy similar a lo de San Gizoro ¿no? parece ser va no ha dicho nada tampoco la portada no pasa nada es un poco más de la mini historia era curiosidad aquí va a haber alianza o tiene que haber algo estos dos están con estos dos por algo gente este este ya ha empezado a hacer cambios os lo dije este ya ha empezado a hacer cambios ha empezado a no contar tanto con el Gorosei a seguir sus propias órdenes ojito a ello eh a ir más a su bola lo dije lo diré bueno pues nada el capítulo me voy a ir despidiendo ya que es tarde y tengo cosas que hacer así que un besazo chau 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 chau